Con esto arrancamos, investigan un incendio en una vivienda en Arcadia que cobró la vida de tres personas. Los detalles, los tiene José Luis Muñoz. Tres vidas fueron cobradas durante un sorpresivo incendio que arrasó con una vivienda ubicada en la cuadra 5300 de la avenida Tyler en Arcadia. Como un fuego. Escuché como fuegos artificiales, luego vi llamaradas en la fachada de la casa. El fuego pudo haber sido iniciado en uno de los vehículos, dijo la señora Wayne. Solo dos personas de las cinco que vivían en la casa sobrevivieron. Tres no pudieron escapar, murieron primero asfixiados por el humo y luego calcinados por el fuego. Las víctimas fallecieron en la escena del siniestro. El fuego se esparció rápidamente. Hemos confirmado tres víctimas que murieron y sus nombres aún no han sido revelados. Según los testigos, escucharon varias explosiones. Primero, la casa se envolvió en una bola de humo y después notaron el fuego destruyendo los autos y luego recorriendo cada rincón de la casa en una reacción en cadena similar a los fuegos generados durante escapes de gas. Fue un trágico inicio de 2024, aseguran los vecinos de las víctimas, que luego de enterarse de este saldo mortal, quieren empezar el año sacando de sus garajes todo lo que pueda convertirse en combustible en caso de un fuego. Y sobre todo, tirando los árboles de Navidad lo antes posible. Si es mejor deshacerse a uno de ellos pronto, porque ocasionan por la resina muchos incendios. Los vecinos comentan que durante el siniestro no se escucharon las alarmas contra incendio, algo que pudo haberles dado algunos segundos de tiempo que podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para la pareja de retirados que vivían en esa casa junto con sus familiares. Tendríamos que checarlos constantemente para evitar la batería, estarlos checando. Si se puede, pues cada mes para evitar, como digo, este tipo de tragedias. Desde Arquedia, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.